¡Pero la ficación de este móvil! Clicker Tail 2 Sí, 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 sí Sí Me desaparecí, me desaparecí durante dos días ¿Pero por qué? Porque quiero un fin de... Todavía me mata el sueño, es lunes ¡Es lunes! Me dije, voy a tomarme un fin de semana, aunque sea voy a tomarme un mini descanso de ser youtuber por un momento La palabra me afecta, la palabra no me gusta tanto O sea, es como... ¡No! Creador de contenido, ahí está ¡Este cocoro! ¡Este cocoro se repara así nomás! Pero bueno, estamos en Clicker Tail 2 y nos habíamos quedado en haber matado a Matt Dummy que está ahí saltando como un loco Me pica el ojito, ok, no me acuerdo lo que hicimos antes, o sea, no me acuerdo lo que compré ni nada A ver, nos habíamos comprado a Matt Dummy, teníamos a Timmy para comprar, so sorry, so sorry Es muy obvio, va a ser el próximo jefe, es muy obvio, vamos a mapa Vamos a la amalgama, la amalgama, ok, ok ¡Oh! Los DPI los tengo altos, bájalos, ahí está, ahí está, ahí está Me pica la nariz, porque cuando recién me despierto me pica todo Ok, 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 ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¿Por qué estos ataques tan...? ¡Soy un puntito! ¡Soy un puto puntito! ¡No! Bueno ¡Mis ojos! Es que a ver, uno, o sea, imagínense, me descargué el Dark Souls O sea, sí, ahora estoy contando un poquito de mi vida Me descargué el Dark Souls 26 y necesito 42 Me descargué el Dark Souls, el 1, me dijeron que era tan difícil y bueno, estuve hasta las... Hasta las 3 de la mañana Sigo la misma etapa de mierda Grabaría Dark Souls para el canal, pero no, se tornaría demasiado largo esta cosa A ver, ok, estamos en la bici Timmy, acá, aquí nadie me jode, aquí desbloqueo a Timmy Ok, 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 ok Ok A ver, de puta madre Lo que debo evitar con Timmy es dejarlos ahí quietitos ¿Por qué? Porque los malditos, esos, se alargan, se alargan y estiran sus brazos y es como que quedan ahí O sea, por más de que se mueran, quedan ahí estirados ¡Ay, mierda! ¡Ah! Y es como que no, mucho no puedo... Miren nada más, a ver Ya de por sí me quedé encerrado Si se fijan bien, me quedan dos corazones Y están ahí los dos tibis Si atravieso una pared, pues... Como que a la mierda todo Yo... yo me voy a hacer daño, voy a gastar un kokoro O sea, puta vida, a no ser que mi monstruito este amalgamita los mate Lo cual dudo bastante, porque tengo un ataque muy bajo Vamos Ahora me la juego, me la juego, porque acabo de atravesar esto Me tenía que morir, ¿no? Ok, otra vez, otra vez, otra vez, otra ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Aaah! Me voy a guiar por los que no... ¡Aaah! Por los que... ¡Aaah! Se hizo cuadradito Sube, sube, baja, baja y métete por aquí Listo Ya puedo matar a este Me quedarían un total de cinco kokoroas Así que yo puedo pasar Y matar ¡Aaah! 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 Este está muy, muy encerradito este ¡Aaah! ¡Sí! Esto lo hago, esto lo hago Y me voy a ganar un Timmy Y me lo voy a comprar por puro gusto Y apuesto a lo que sea Apuesto a lo que sea Que me va a aparecer en el medio O sea, con el kokoro ese grandote ¡Me va a aparecer este Timmy! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Team Warrior! Ok, ya lo tenemos a Timmy Por... Ah, Monster Kid Bueno, eh... No, nada, no No creo que sea el Dundine Eh... A ver, vamos arriba Vamos a comprármelo Porque se me da la regalada gana ¡Yeah! Me lo estoy comprando Y es muy caro Y solo me da un punto O sea, me da un punto de... Acabo de gastar... ¡Aah! Vamos a gastar un poquito En... Más Doomie un poco Un poco, un poco mucho Vamos al mapa Y vamos hasta esta etapa Ok ¡Aah! No hace nada Y la vitalidad le baja muy lento Aquí nadie me jode Este es un Dain ¿Cuánto tiempo voy a estar así? ¿Saben qué es lo peor? Que voy a estar un buen rato O sea, a lo mejor aparece un Dain Me mata Y... Tengo que esperar otra vez Y estar haciendo click Como un hijo de puta todo el tiempo Me dijeron que si compro varias charas Voy a hacer más daño Pero hasta ahora no veo la diferencia O sea, en la partida anterior No veía la diferencia Cuando me compraba más charas Si con armas Pero no con charas ¡Es muy duro! Y lo que me mata es que también No está poseído por Gaster O sea, no... No está poseído por Clicker Gaster Entonces... ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cómo...? Estoy durísimo Estoy muy duro Es que esta cosa no se mueve ¡Ah! Me... Creo que estoy dándolo mucho por Monster Kid Aquí es donde supuestamente Según todos Voy a... Sufrir Voy a... Voy a sufrir extremadamente con ella Voy a hacer así como... El máximo sufrimiento No sé... Estornudar teniendo diarrea No sé... Peor o algo así Así que vamos a ver ¿Qué tal? A ver qué tan jodido es esto A ver si es tanto Como todos me estaban advirtiendo No sé... Con Mad Dummy ya me... Ya me llevé un pedazo de sorpresa ¡Ya! Ok... 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 Y ahora... No Clicker Gaster... Ok... Ya apareció Clicker Gaster ¡Ah! Se le baja rápido Se le... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! Esto es imposible ¿Puedo con las flechitas? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Rápido! ¡No! ¡Me siguen! ¡VAMOS! ¡No! 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 poquito grande soy no no puedo perder ok ok ahora por favor no puedo ser tú no puedes ser tan fuerte you will tú vas a morir ahora por favor por otra pelea no no la revivas ahora siento los nuevos poderes hoy se derrite y la garra de esteroides espero por ti estúpido niño me dijo estúpido es que tenía tanto miedo pero tanto miedo de que éste sea como el típico jefe que es un dolor de huevo un dolor de masa lo matas y revives pero en la misma etapa o sea tú te mueres y tiene que hacer todo desde el principio matando al primer jefe y luego en la segunda etapa lo mismo y el que jugó megaman lo entiende vamos a arribita vamos a buscar a un dyne aquí me la compro me la compro listo me la compré algo que me gustaría que los creadores agreguen por así decirlo es que si tú estás aquí o sea normal si sumas puntos sumas level si tú vas aquí el level queda estático quieto me gustaría que eso se arregle no que esté forzado a quedarte aquí en este sector nada más o sea es muy y también estaría bueno que si vamos al mapa también que quede ese sector citó estoy preparando mis ojos me pica el ojo en serio a ver imagínense estuve atrás de mañana me desperté recién a las 7 más o menos me hice un desayuno todo tranquilito todo normal allá creo que se ve la ventanita que es como de día que está así no se ve día no voy a mostrar mi ventana ni por puta es como se elegir y bueno estoy como un con cara un poquito un poquito de fumado de más el hecho de que tenga una luz aquí y dos luces aquí que me hace un brillo hermoso en los ojos y toda la cosa pero pero bueno ahora con todo el coco con todo el coco voy a empezar esto antes antes que nada si es que tanto disfrutas mi sufrimiento vamos a intentar ponernos una meta para poder hacer el próximo vídeo que van a ser dos mil likes así que sin dar más vueltas vamos a comenzar con esto y por qué me muevo tanto por qué porque se ok ahora empieza todo lo feo sin vaselina no le puedo hacer atacar que no me aparezca esta cosita que no el que no le di bola a la que tira las flechas a todas partes hoy no no le puedo hacer daño es que esto a me marea mucho y cuando le voy a poder sacar daño a ella no se que hay no 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 a ver explico no es un jefe que le hagas daño con los clics hoy dios hoy dios aquí vuelo a las flechas amarillas hoy dios si pueden ver en la parte superior hoy dios podrán ver hay dios hay dios que soy soy un puto amo en esto o sea no no se los niego soy muy bueno con el tema de las flechas y undain y todavía sigue así sigue sin hacer daño mi mi mis ataques soy muy bueno con el tema de undain pero con las flechitas hay en serio oh mierda que ya empezó súper épico el tema a ver me voy a encargar de cada sector primero así hay no eso me duelo fue fue como una puñal jaja ok 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 viste cuando ok me quedé me quedé como la última vez me pica la nariz me quedé como la última vez o sea se pone hardcore la cosa y tengo dos con corona nada más ya ok me tengo que memorizar nada más no 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 hay patrones eso es lo eso me encanta de un juego por dios que no hayan unos putos patrones ya se me acabó la anécdota con el tema de que se acabó la canción y que morí ok ok ya me puse con todas las ganas otra vez estaba como que uff esta la que me espera estaba muy cansado estaba como concentrado y logré quedarme con el doble hp ok 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 nada más es cuestión de darle la mano de agarrarle la mano lo bueno es que me puedo mover así y que las flechas bueno no 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 tarden tan poco en impactarme a mi a mi cuerpo a mi ser a mi kokoro bueno no a mi kokoro sino que a mi mouse vamos 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 ok 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 no si 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 ok ok pasamos otra tapa me pica la cara no 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 mis ojos mis ojos me arden los ojos vamos a ver que tal no intento sonarse el cuello porque a lo mejor intenta como track y quedan como así retrasado ok 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 a ver a ver a ver a ver a ver pero pero si me estaba tapando voy a quedarme callado haciendo esto hasta llegar a la próxima etapa porque he callado pues obviamente si si es que si es que esto lo hago hablando obviamente me desconcentraron que bastante concentración tengo hasta ahora porque estoy hablando y toda la cosa y no 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 soy tan torpe como antes anteriormente si no podía hablar ni jugar al mismo tiempo cielo dios ok 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 sorry con dos cocodros ok 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 la misma etapa que antes la misma wujuu la misma etapa que antes ok 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 va me agarra como como una paralisis hacia cerebrales voy a quedar así como ha she atontado SI o si porque esto amerita un video o sea esto nytome hetome lo voy a dedicarme a matarla porque porque está muy hardcore la mierda Si fuera con las flechitas, si fuera con las flechitas, Dios mío, que la hago ¡Ah, la mato con todo! Pero bueno, no, no, aquí, aquí no tenemos la suerte Esto es clicker tail, es puro mouse Y bueno, chicos, ya saben que si quieren otra parte de esto Y si quieren que la mate y... Y ahí sí que me van a ver desesperado, me estoy controlando bastante Uno, porque tengo sueño Y dos, porque le di poquito a un dino O sea, en la primera etapa sí, lo hice rapidísimo toda la cosa Así que estuve como, ah, estuve como feliz, tranquilo Así que no hubo problema Pero esta, esta me va a sacar bastante de Kissy Si es que no me equivoco Pero bueno, hasta aquí la dejamos Y bueno, chicos, si es que tú eres nuevo y te gusta mi video Por favor, te invito a que te suscribas aquí abajo al video Porque de esa forma vamos a hacer mucho, mucho más Ya sabes, de que si es que te gustó el video, por favor, dale like Porque de esa forma vamos a intentar llegar al año 2000 Y voy a saber a qué le gustó Y eso me va a motivar para hacer más videos Sígueme en mis redes sociales que va a ser mi Facebook, Twitter e Instagram Para estar en todas las cosas Y bueno, chicos, chao, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!